Es una dicotomía, porque por un lado tenemos nosotros muchos con nacionales que están en la cárcel por cantidades pequeñas de drogas, que lamentablemente en la mayoría de las ocasiones son gente humilde, que no tienen los recursos para poder pagar abogados, y por otro lado estamos viendo que en Estados Unidos hay un cultivo ya masivo de supuestamente la marihuana para usos, tanto, bueno, también ya habla de entretenimiento, ya parece que apareció un estado en el cual lo estaba poniendo con entretenimiento. Entonces yo creo que eso es un asunto que de veras nos debe poner un foco rojo, porque este país, nuestro querido México, ha estado haciendo un gran sacrificio, un gran esfuerzo para erradicar las drogas, y por otro lado, bueno, pues el consumo se está aumentando. El hecho de que se haya legalizado, vamos a ver, la utilización de la marihuana por esos otros centros de los estados, indudablemente que pues va a aumentar el consumo, y el consumo se genera de donde se van, se genera la ley del cultivo. Lo que sí estamos viendo es que, por ejemplo, los estados que autorizaron eso, también están contraviniendo una ley federal en Estados Unidos. Es un asunto prácticamente que está del lado estadounidense, y nosotros tenemos que poner un foco rojo, sobre todo sobre esos casos, muchos, muchos mexicanos que están purgando condenas por, vamos a decir, posesión inclusive de marihuana, que no rebasan las cantidades que hayas aprobadas. Para Ciudad Fuera está en su situación la frontera.